Hola, buenos días. Vamos a empezar con la clase 16, que corresponde al 18 de mayo. Bien, está Celeste, así que ahí está. Analia, si querés ya podés dejar, así está perfecto como te está iluminando, te está enfocando, así sería perfecto. Estás muteada. Estás muteada, Analia. Ahí en el escritorio ya voy a poner una lámpara y hago más iluminación. No, así como estás enfocada, te quiero decir, ahí se ve perfecto, pero bueno, si querés ahora podés enfocar tu cara o como te quede más cómoda la cámara, ¿sí? La cara la tengo después. Cuando hay un familiar internado, la verdad que es complicado el tema. Pero bueno, hay que bajarlo. Bueno, vamos a empezar hoy. Primero acá les puse en el PDF esta información, ¿sí? Les recuerdo que será el día martes 30 de mayo de 8 a 10 horas en el aula magna y para las carreras semipresenciales el parcial será el jueves 1 de junio de 8 a 10 horas por mí, ¿sí? Y bueno, y para los que rinden en el semipresencial, el tema que estábamos ensayando, pero había cuatro y son seis que tengo inscriptas. O sea, por eso también doy esta información. Tienen que tener la cámara como tenía recién Analia, enfocando la mesa de trabajo y el audio encendido, ¿sí? El examen va a ser grabado, va a ser por un cuestionario PEDCO que tiene un tiempo limitado. Vamos a estar las dos profesoras, Luciana Pesutti y yo, para asistirlos en las dos instancias, en la presencial y en la virtual, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar antes de empezar con la corrección? Bueno, vamos a comenzar entonces con, le faltaba el punto 3 de la integradora 5, ¿sí? Es la integradora 6, profesora, me parece. Si no me equivoco. Yo la tengo como... Ah, ¿sí? ¿No era que había quedado este sin hacer? Sí, pero es de las 6. Es de las 6, profesora. Ah, está equivocado. Bueno, lo voy a corregir después. Es de las 6. Sí, las 5 ya la hicimos, tienen razón. Sí, las 6 y hoy tenemos las 7 para hacer. Entonces, creo... Bueno, veremos si no me equivoqué, porque se me confunde con tantos cursos y tanta programación. Bueno, entonces tenemos acá esta oración que tenemos que separarla en bloques. ¿Cuál sería el primer bloque? ¿Cuál? Bien, son dos sustantivos, ¿sí? ¿Cuál es el número? El cuarto. Muy bien. ¿De ahí a dónde vamos? ¿Qué otro sustantivo? ¿Dónde encontramos recién un sustantivo? ¿Qué otro sustantivo? ¿Qué otro sustantivo? A... 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 De acá nos vamos a people. All people, ¿sí? That's all. That's all queda afuera directamente. El that sí, porque el that este no es aquel. Este es que. Solamente all people. Claro, vieron que en la postmodificación teníamos los pronombres relativos which, who y entre ellos también that. Que se traduce que. En este caso, that está funcionando como eso, ¿sí? Que. Y acá tenemos entonces el otro bloque, all people. ¿Y cuál es el núcleo? People. People. Bien. Ahora, ¿dónde? ¿Qué es without? Una preposición. Bien, es una preposición. Entonces, ¿cuál es el próximo sustantivo? Discrimination. Discrimination. Bien. Discrimination. Así que, solito. Claro, queda solo porque le sigue, o sea, postmodificado por un verbo con ed. ¿Sí? Entonces, basado como si hubieses ido adelante, también, o sea, hubieses estado adentro, pero como está después, queda afuera. Y una preposición. ¿Cuál es el otro sustantivo? Eh, sex, gender, and sexual, o sea, cada uno distinto, ¿sí? Claro. El único que tiene dos seguidos es sexual orientation, ¿sí? ¿Cuál es el núcleo? Orientation. Orientation. ¿De ahí a dónde vamos? Enjoy the right. The right. Ahí tenemos el otro bloque. The right, ¿sí? Ahí, enjoy, ¿qué es lo que? Enjoy. Es un verbo. Sí. Soy es un verbo. Quiere decir disfrutar, gozar, ¿sí? Bien. ¿Cómo? ¿Cómo dijo jugar? ¿Qué más? No, disfrutar, gozar. Ah, gozar, gozar. Gozar, derecho, ¿sí? Ajá. Bien. Fíjense que acá tenemos una enumeración y tenemos una duda, por ejemplo, access es sustantivo, es access o access, ¿sí? Access sería un verbo. Es verbo o sustantivo. Entonces, como es una enumeración, son los tres de la misma clase. Contribute y participate, ¿qué son? Verbos. Entonces, access también es un verbo, ¿sí? Porque es el derecho a tres cosas. ¿Se acuerdan que decíamos de la misma clase? Yo puedo decir papa, cebolla y zanahoria, pero no puedo decir papa, correr y lindo, ¿sí? No puedo mezclar las clases de, para yo enumero de la mismo tipo, o frases, pero que sean equivalentes. En este caso, estoy enumerando verbos. Bien. Entonces, el sustantivo, el otro bloque, el society. ¿Cómo queda la traducción? O sea, así queda el, así quedó el, el cuadro, ¿sí? O sea, el, el marcar los, los bloques. Ay, no la terminé. ¿Y cómo quedaría la traducción? Ay, no la terminé. La igualdad de género es importante para asegurar que todas las personas sin discriminación basada en el sexo, género y la orientación sexual, disfruten el acceso, el derecho a acceder, participar y contribuir a la sociedad. Claro, nosotros decimos, está muy bien, muy bien, gracias Gabriela. Cuando tenemos una preposición que está ligada a un verbo, no siempre conserva la misma traducción que en castellano, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros decimos participar o contribuir con la sociedad, ¿sí? Entonces, no nos atemos a la preposición. Por ejemplo, depender, ¿qué preposición va con depender? No, no, ¿qué preposición en castellano? Depender algo. De algo. De algo. De algo. Claro. Depender de algo. De algo, ¿no es cierto? Fíjense en el chat. En inglés, la preposición que se usa es on. Pero eso no quiere decir que tenemos que decir depender sobre. O sea, la preposición va a cambiar la traducción. ¿Sí? Va a... Tienen que pensar cuál es la que se usa en castellano. Entonces, contribuir con la sociedad. ¿Sí? Participar en... Por eso, yo en la traducción, como a nosotros nos cambia cada una de estas, acceder a, participar a, participar a, no podemos decir, decimos participar en y contribuir con. Entonces, por eso yo le puse así. Y, gocen del derecho a acceder a, participar en y contribuir con la sociedad. Esto no sería un error en cuanto al parcial que baja puntos, sino en el sentido de que ustedes vayan teniendo en cuenta para que todo sea más entendible, que sea más fluido, que sea comprensible. ¿Sí? Porque si no, si nos fijamos, nos mantenemos atados a la primera traducción que tenemos o acepción de esa preposición, hay muchas cosas que no se van a entender. E incluso, a veces, esa preposición que está ligada a un verbo no se traduce, sino que modifica el verbo. ¿Sí? Entonces, las preposiciones tienen una traducción. Tienen un... Como si ustedes decimos, bueno, ¿qué quiere? ¿Cómo se traduce of? De. On. Sobre. ¿Sí? Tienen una primera traducción. Ahora, en algunas situaciones, son distintas las preposiciones que se usan en castellano con algunos verbos que las que se usan en inglés. Entonces, tenemos que pensar, cuando pensamos en castellano, cómo se dice en castellano. ¿Sí? Profesor, yo tengo una duda en esta frase. Importante. Es importante. Yo lo había puesto importante como sustantivo abstracto. Eso sería importancia. Pensá que vos decís el importante. Ah, sí. Sí. La importancia. La importancia, sí. Muchas veces, después del verbo to be, sí que un adjetivo, ¿sí? Es importante. Es interesante. Es... ¿Sí? Y eso no va... Porque eso sigue en el mismo orden, ¿sí? No afectaría en ningún sentido. Los únicos que tenemos estas situaciones es cuando los adjetivos están ligados a un sustantivo. Bien. En ese caso, sí, iría dentro del corchete, digamos, cuando está ligado al sustantivo. Claro, por ejemplo, sexual orientation. Exactamente, sí. Claro, ahí queda dentro. Ah, no. ¿Sí? Bien, bien. Bien, la segunda. La segunda. A ver, ¿cómo se vienen los bloques? Hay. Hay. A ver, espérenme un poquitito que tengo que... ¿Quién sigue? Ah, Nair. Voy fijando para que salga más grande el... Bien. Hay, bien, que es inteligencia artificial, ¿sí? Después, ¿cuál es el otro sustantivo? Challenges. Bien. Esta palabra podría ser verbo, ¿sí? Pero acá no, porque el verbo es brings, ¿sí? Entonces está como sustantivo. ¿Qué más? Uh-huh. Representativeness. Bien. Antes está esta, ¿sí? Que es lack. Que puede ser verbo o sustantivo, ¿sí? Acá está, fíjense que es de. Sí, entonces es carencia o falta de. Este es un sustantivo. Ah, lack. Entonces se coloca entre corchetes y lack. Claro. Sí, eso puede ser. A veces es verbo, ¿sí? A veces el verbo carece. O sea, hay que fijarse como challenges. ¿Cómo está? Acá está como sustantivo. ¿Por qué? Porque dice tal es como algo. Tal es como algo de algo, ¿sí? Entonces es un sustantivo. ¿Sí? A veces es el verbo y es carecer, faltar. Pero acá es sustantivo. La falta, la carencia. Y muy bien, este es el otro sustantivo. ¿Sí? Representativeness. Sí. Representativeness. Representativeness. Ah, representativeness. Y acá tenemos un artículo. Genial. ¿Y hasta dónde va? iPhone. Bien. Esta palabra aparece con frecuencia. Se le dice fuerza laboral o se le dice... Grupo de trabajo. Se refiere a la mano de obra a veces, ¿sí? A eso se refiere workforce, que aparece con frecuencia. ¿Cómo lo puse? Trabajo forzado puse. Claro, muestra. Eso es lo que les iba a decir. Porque como work es trabajo y force es fuerza, también acuérdense que como que trabajo forzado parece más frecuente el uso, pero acá el núcleo es fuerza. Y la fuerza de trabajo, la fuerza laboral es el grupo de trabajadores, ¿sí? A eso se refiere. Como parecía... Directamente trabajadores, ¿sí? Pero se refiere a la parte humana, ¿sí? La fuerza de trabajo, el grupo de trabajadores. Bien. ¿El otro bloque? Algo en inglés. Bien. ¿Hasta? ¿Hasta ahí? Porque hay una coma. ¿O me equivoco? No. No. Discriminación. Discriminación. Ah, ¿no hay coma? No. No. Es un ic. Cuando termina con ic, es un adjetivo, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda, interrumpa, haga preguntas, ¿sí? No, he colocado una coma, entonces ahí entonces se recorche. Claro. No, el núcleo sería discrimination. Bien. Discriminación. Sí. El que sigue, ¿desde dónde hasta dónde? Female voice assistance. Primero de... Desde acá vamos. Desde esta palabra. De subordinado. Ah, bien. Hasta assistance. Muy bien. Luego... Sex robots. Muy bien. Deepfake pornography. Bien. Negative gender stereotypes. Bien. Falta después. Bueno, después vamos a ver los núcleos. Disavantage woman. Bien. Es uno. Woman. LGBTI individuals. Muy bien. O sea que queda así, ¿sí? Entonces tenemos... En estos no hay problema porque es una sola palabra. Acá donde tenemos otros sustantivos, el último es el núcleo, ¿sí? Fíjense que acá tenemos... Bueno, acá puede ser... Yo acá lo... Puede ser de las dos maneras. Como lo marcamos arriba separado o como lo marqué acá abajo, la posibilidad pensando que este adjetivo subservient fuese para los dos, tanto para los asistentes como para los robots, ¿sí? Como acá tiene una coma y después sigue la enumeración, podría ser también así. También estaría bien, ¿sí? Eso. Una consulta. Cuando están entre comillas, ¿no es que van separados? No, no, porque la comilla acá es un uso particular, ¿sí? Porque cuando decimos female, que sería las voces... Bueno, ahora vamos a ver la traducción, como lo hicieron, pero que sería lo femenino, bueno, entre comillas está tomado. Depende la comilla. A veces las dos comillas marca todo un título, ¿sí? Pero acá el uso de deepfake y female es como, bueno, tomemos entre comillas este... Esta palabra, ¿sí? Como desde su significado. Porque todo el tanto de comillas lo hizo. Claro, pero... Claro, en algunos casos, como yo les había dicho en la clase pasada, que había todo un título y eso estaba todo con mayúscula o a veces está entre comillas un título, ¿sí? Porque es todo un título. Pero en este caso la comilla es como nos advierte, nos hace un guiño en cuanto al significado. Bien, ¿cómo quedaría esta? A ver. ¿La traducción, profe? Sí, la traducción. La inteligencia artificial... Bien. ...trae desafíos tanto como... Tales. Este SACH es tal o tales. Ah, tales. Tales como falta de representatividad de la fuerza de trabajo. Ajá. ¿De la inteligencia artificial? De la inteligencia artificial. Un algoritmo discriminativo. A ver, fíjate ahí, Gabriela. ¿Cuál es el núcleo? ¿Algoritmo? Una discriminación algorítmica. Bien. Ah, bien. Que transforma las voces femeninas de los asistentes. Ahí no dice que transforman las voces femeninas. Sigue numerando. Sigue numerando, Gabriela. Fíjate que sigue numerando. Entonces, tales como la falta de representatividad, ¿sí? De la planta laboral, de la planta de trabajo, de la inteligencia artificial. La discriminación algorítmica. Y acá, ¿qué otra cosa? Los asistentes. ¿Cómo queda? Porque yo lo puse transformando, subdirtiendo. No, pero ahí es un adjetivo. Por eso te decía yo que puede ser, o sea, puede ser, como puse yo acá, los asistentes de voz femeninos y los robos sexuales serviles o subordinados, cualquiera de los dos. O sea, los dos, porque están entre comas. O separarlos, los asistentes de voz femenina serviles y los robots sexuales, ¿sí? Como yo consideré que este adjetivo estaba afectando a los dos, tanto a los asistentes de voz femenina, ¿sí? Como a los robots sexuales. Por eso lo encerré en un solo bloque, ¿sí? Pero es un adjetivo, termina en "-ent", no está como verbo. ¿Y cómo sería la traducción? Yo no veo la traducción, Rofe, de... Acá lo puse, los asistentes de voz femeninos y los robots sexuales subordinados o serviles. O sea, sigue enumerando. Porque dice que la inteligencia artificial representa desafíos, ¿sí? ¿Y cuáles son esos desafíos? Desafíos tales como hay una falta de representatividad en lo que es la fuerza laboral de la inteligencia artificial, ¿sí? Sí, ahora sí, ahora sí. Una... La discriminación algorítmica. Los asistentes de voz femenina y los robots sexuales serviles o subordinados, ¿sí? Lo sigue enumerando. Sí. Y acá tenemos la pornografía falsa, ¿sí? Bueno, falsa porque en realidad es pornografía. O sea, esa palabra falsa... Y ahora sí, porque... Profundas patrañas, puse yo. ¿Cómo? Profundas patrañas. Profundas patrañas, puse yo. Claro, la pornografía falsa o también, bueno, puede ser eso también en el sentido de... Perjudicial, ¿sí? Claro. Claro. Falsa en lo profundo, por eso dice. Claro. Y ahora sí dice, ahora sí tenemos verbos, que es lo cual o lo que... Y ahora sí, seguimos leyendo esto. May es... Pueda, ¿no? Sí. Lo cual puede perpetuar o instalar estereotipos negativos de género. Bien. Acá me faltó un corchete. Acá en el... Acá adelante se me borró. Pero no, está bien, está bien. Yo estoy mirando para corregir después antes de publicarla. Acá me falta en disadvantage, me falta el corchete. Desventajas para las mujeres y las personas de LGBTI. Ah, no, 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 está bien. No, claro, o sea, puede... Claro, está así. Lo cual puede perpetuar los estereotipos de género negativos y poner en desventaja. Está como verbo. Acá está como verbo, por eso no está encerrado entre corchetes, ¿sí? Porque si bien es un sustantivo, está convertido en verbo a las mujeres y a las personas del LGBTI, ¿sí? A ver, ¿cómo lo puso? Pueden ser las dos cosas. ¿El sufijo aje lo pone como verbo en este caso? No, no es que lo pone como verbo, es un sustantivo. Pero vieron que hay palabras que son sustantivos y se verbalizan y hay verbos que se nominalizan, ¿sí? Sí. Acá hay... Este sustantivo se convierte en un verbo. Entonces, hay algunos que son muy comunes, como work, trabajo, trabajar, ¿sí? Pero a veces hay como una intención para llamar la atención también, es como... De convertir un sustantivo en verbo. En vez de perezar, poner en desventaja, ¿sí? O perjudicar, se usa disadvantage como verbo, porque entonces sería, puede perpetuar esto y poner en desventaja a quienes? A las mujeres. A las mujeres y a las personas. ¿Por qué no es desventaja? Porque no tendría sentido mujeres y perpetuar, y mujeres desventaja. O sea, ahí hay algo que no suena. Entonces, está esa posibilidad, ¿sí? De convertir a un sustantivo en verbo. De favorecer, ¿sí? Ponen en desventaja. Sí, yo lo puse, en realidad lo tomé desde la... Desde el verbo, which may perpetuate. Claro, cuando ustedes tienen este verbo, may, y después hay dos... Por ejemplo, acá tiene un i, entonces puede perpetuar y hacer otra cosa más, ¿sí? Entonces, una sola vez aparece ese primer verbo, pero opera o funciona para las dos partes de la oración. O sea, puede perpetuar y desfavorecer, ¿sí? Claro, yo ahí la vía puede perpetuar los estereotipos de género y la desventaja femenina y las... Siempre la desventaja femenina, la había puesto el artículo ahí. Claro, pero si vos ponés la desventaja femenina, ¿dónde estaría desventaja? Estaría después de women. Ah. Por eso te digo que está como verbo. Y poner en desventaja a las mujeres y a las personas del LGBT. ¿Sí? 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 Bien. ¿Alguna pregunta? El resto está calladito. ¿Pablo no está? ¿Sí? Yo no veo toda la clase. ¿Alguien más tiene alguna otra versión? ¿Le surgió alguna otra duda de estas que estamos viendo acá? Oye, a ver, a ver, no la traduje. Ahí viene luz. Bien. Bueno, si no hay duda, seguimos entonces. Fíjense que acá, en la tercera oración, aparece algo que vimos la clase pasada. ¿Qué era? De arís y de arar. ¿Cómo se traducía? Hay. ¿Qué es lo que se traduce? Muy bien. ¿Hay o existe? Y después también está en algunas de las funciones de ING que vimos la clase pasada. Fíjense, en esta, building está después de una preposición. Entonces, ¿cómo se traduce? Cuando está después de la preposición es un infinitivo. También puede ser un sustantivo, ¿sí? En cambio, en este lado, en esta parte, fíjense, ahí, ¿cómo está? Strong enabling environment. Ahí, ¿cómo está funcionando ING? Como sustantivo. No, adjetivo, perdón. Como adjetivo premodificador, ¿sí? Entonces, puede ser ante o ente o qué también podría ser en el caso que no encontremos, ¿sí? Ahora lo vamos a analizar. Bueno, ¿cuál sería el primer bloque? Significant capacity. Bien, fíjate que si ponemos significant capacity así solo, ¿sí? ¿Dónde pondrías los desafíos? ¿Los desafíos serían nada más que de la gobernanza? Podría ser así, ¿no es cierto? Pero nos quedaría, fíjense, sin embargo, ¿existe capacidad significativa, infraestructura y desafíos de gobernanza, de gobernabilidad? ¿O será, o será, existen desafíos de todo esto? Sí. ¿Desafíos de todo? Claro. ¿Sí? Entonces, todo esto sería un bloque, ¿sí? Y el núcleo. Y ahí sería desafíos del núcleo. Claro, desafíos es el núcleo. La coma nos mata, el proceso. Claro, claro. Pero eso se da, o sea, de un primer momento lo hacen así, pero después cuando van a traducir, ahí se van a dar cuenta, ¿sí? En un primer momento lo pensamos así, como es un sustantivo, otro sustantivo y otro sustantivo con esto. Pero después decimos, sin embargo, ¿existen capacidad significativa, infraestructura y desafíos de gobernanza, de gobernabilidad? O, sin embargo, ¿existen desafíos en la capacidad significativa, en la estructura y en la gobernabilidad? ¿Sí? O sea, eso tampoco son, a la hora, si a ustedes lo que les interesa es el puntaje del parcial, en ese momento se considera que están en un momento que están jugando con un tiempo, con demás. O sea, tiene una lógica, ¿sí? No es que es para bajar el punto, pero sí es para ir pensando, que no es todo tan automático. Entonces, ustedes pueden pensarlo de esta manera y escribirlo así. Porque son desafíos significativos, ¿sí? En todo esto. Bien, ¿cuál sería el otro bloque? Este que marqué acá. ¿Y hay algún otro bloque? Y ahí, desde strong hasta environment. Sí, esto ya lo había marcado. Y ahora el último es I development. Sí. I development. Bien. Entonces, nos quedaría. Sin embargo, existen importantes desafíos, desafíos significativos, de capacidad, infraestructura y gobernanza, ¿en qué? En la construcción o en construir, ¿sí? En la construcción o en construir un entorno sólido, fuerte, propicio, o sea, o habilitante, ¿sí? Para el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Sí? Pueden usar distintas palabras. Puede ser sólido, fuerte, habilitado, o sea, yo. Habilitante sería. Habilitante sería. Habilitante, claro. Enabling, porque able con ing sería habilitante, ¿sí? Habilitante, propicio. Bien. ¿Alguna diferencia? Acá puede ser construcción o construir, ¿sí? Esto lo voy a corregir para que combine con esto, porque acá dice en construir. Así que ahora lo voy a marcar de otro color para después corregirlo en... Desarrollo de finca. Y acá tenemos el 4, que tenemos ING al inicio. Pero, ¿qué pasa? ING al inicio será un sustantivo. Ahí tenemos que pensarlo en el significado. ¿Será un sustantivo separado o es un premodificador de este sustantivo? ¿Qué les parece ahí? Es un premodificador del sustantivo. Claro. Muy bien. ¿Por qué, Laura? Porque en AMER es el núcleo. Claro. Sería... ¿Cómo se traduce? Esa es una palabra bastante frecuente. Increasing. ¿Cómo se puede traducir? Los números crecientes. Bien. Crecientes en aumento o cada vez más cantidad, podemos decir, en vez de número. ¿Sí? Hay distintas maneras de traducirlo. Número se refiere acá a cantidad. ¿Sí? Entonces, puede ser cada vez más increasing, que va aumentando los números crecientes, las cantidades crecientes o en aumento. ¿De qué? ¿Cuál es el otro bloque? África. Ahí está. Governments. Bien. Bien. Nada más. Claro, porque está AOR. Bien. ¿Y el otro bloque? These challenges. Muy bien. ¿Y cómo queda entonces la traducción? Que no la hice. Me olvidé de hacer. Podemos decir cada vez más, cada vez más cantidad, los números crecientes, como dijo Laura, ¿de qué? ¿De qué? De gobiernos africanos o gobernanzas. De gobiernos, sí. De gobiernos africanos, ¿qué pasa? Están tomando conciencia de estos desafíos. Bien. O son conscientes, ¿sí? De estos desafíos. Muy bien. Bien. Entonces, acá es la siete. Acá me equivoqué. Espero haber puesto la siete. A ver. ¿Esta era? Sí. Sí, profe. Ah, entonces tengo cambiado. Usted tiene como seis, pero es siete para nosotros. Siete. Claro, ¿no? Sí, la voy a cambiar después para no confundir. Bien. Acá tenemos más cortitas las oraciones. ¿Esta la hicieron? ¿O la hacemos, tomamos un tiempo? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿De todo lo que hicimos acá? ¿Todo el resto de la clase así participa? Pablo, ¿vas siguiendo? ¿Coincide con lo tuyo? ¿Con lo que hiciste de tarea? Oye, ¿a dónde? Esta es la integradora siete que la subió en Facebook. Sí, es para hacerla hoy. La vamos a hacer acá. Pero, bueno, por ahí alguien ya la hizo, tiene alguna duda, algo. Lo vamos haciendo ahora. Es para hacerla acá y ahora vamos a trabajarla. ¿Alguna duda de la anterior? ¿No? Bien, entonces en esta tenemos, ahí están las palabras. Yo les dejo el texto, pero ustedes, yo las subí en YouTube y también en, es YouTube, en Facebook y en la aula pedco. Están las tres, las cinco, las seis y las siete. Tienen que hacer en la primera parte, decir qué clase de palabras son y si tienen sufijos y demás, ¿sí? Como muchos casos se tienen que fijar en el texto, lo que dejo fijo es el texto. Las palabras están acá abajo. Sí, puedo poner el cuadro porque yo no la busqué, pero no la vi. Por eso te digo que te pongo el texto, ¿sabes por qué? Porque en el texto están subrayadas y las podés ver en contexto. Yo hice el profe las siete hasta... No, no, no. Trae la manzanita. Yo hice la parte dos. Hasta la parte dos. Bien, bueno, ahora vamos a... Si querés podés seguir avanzando, porque, bueno, son prácticas para el parcial, ¿sí? La clase que viene también. Entonces, podés seguir avanzando y después vemos la corrección. Si tienen alguna duda, me consultan. Y si no, hacemos, si quieren, la parte una y dos. Nos tomamos unos quince minutos, ¿sí? Entonces, a las nueve y cinco, corregimos la parte uno y dos. Y si necesitan más tiempo, ahí yo les consulto, ¿sí? Así no interrumpo. Bueno, profe. ¿Sí? Sí, profe. La uno es esta y la parte dos. Ahí la voy a pasar rapidita a esta acá para que tenga la respuesta. La parte dos tenemos dos frases, las que están pintadas de amarillo. Y la pregunta, dice, ¿cuántos sustantivos hay en esta frase? Cópialos y marca el sufijo. Si es que lo tiene, brinda una versión en castellano. ¿Qué clase de palabra es developing en esta frase? Brinda una versión en castellano de toda la frase. ¿Sí? Estas dos podemos hacer. Entonces, ¿qué tienen acá? Las palabras subrayadas y estas dos, ¿sí? Más que nada. Bueno, y están en los... Si la quieren buscar, que alguien no la bajó. Está en Facebook. Y está en PESCO. Están las tres juntas. Y también están en un mensaje. ¿Alguna duda? Pablo, ¿cómo vas? ¿Cómo fuiste con la corrección? Gabriela, ya participó bastante. Acá tengo más. A ver quiénes son, porque no tengo todos los nombres. ¿Rocío? 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 Sí, Rofe. Sí. Sí, sí. Lola. Morales. Estaban. Sí, mientras hacían las correcciones, estaba viendo, comparando con lo que yo había hecho. Bien. Cualquier duda, ustedes participan. Me dicen en el chat, me avisa. A veces en el primer momento no me doy cuenta del chat, porque estoy con mucha... Con la atención en distintas partes de la pantalla, pero interrumpan, digan yo tengo otra versión, ¿sí? Para eso son las clases. Bueno. Bueno. Entonces, bueno, y cinco les pregunto. Ay, Pablo, levanto la mano. Sí. A ver, Pablo. Rofe, la palabra... Perdón. T-C. ¿Es un verbo? ¿Se traduce al español como hombre o mujer? ¿Cómo se escribe la palabra? Eh, Aranza, traducí eso. Que lo escriba, que lo escriba en el chat. ¿Sí? Quiere decir, estos o estas. Pablo. ¿Sí? Estos o estas, acá, es un determinante. Porque está delante. Te está anticipando o estos o estas, ¿qué? Posibilidades. Algo que está cerca y en plural. ¿Sí? También si lo pones como adjetivo, también es un adjetivo, porque es un adjetivo demostrativo. ¿Sí? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esta palabra en el chat que puse. Es un pronombre. Sí. Algunos le dicen pronombres. Más allá de eso, o sea, indica posesión. También le dicen adjetivo posesivo, ¿sí? Y siempre que hay una de esas palabras es un determinante. ¿Por qué? Porque cuando está su, tiene que haber un sustantivo. Y ese su va a ser su o sus de acuerdo a cómo sea el sustantivo. Entonces entra en esa categoría de determinantes. Los artículos, los adjetivos posesivos, que son estos, los adjetivos demostrativos, que es el otro que preguntaste hoy, los tenemos en la columna de determinantes. Los anotamos. Esta no es ellos, ellos es su. Ellos o ellas es así, ahora lo anoto. Ese sí es un pronombre personal. Ese reemplaza, o sea, ocupa el lugar de toda una frase nominal. Porque venimos hablando, vamos a suponer, de las escuelas, las universidades y los jardines de infantes. Y después seguimos hablando de esas instituciones y decimos ellas, esas instituciones, ¿sí? Entonces reemplaza todo, toda una frase nominal. O puede ser las personas, ¿sí? Es distinto que there. There solo no va a estar nunca. Siempre va a empezar ahí el bloque y puede ser que le siga inmediatamente o que sea más largo el bloque y que el sustantivo al que se refiere esté al final. Por ejemplo, yo, por ejemplo. Una pregunta. Si la familia, la palabra familia, la traduzco, ¿no? Su. Su familia. Claro, si es de ellos, va a ser there. Si es mi familia o si es su, de él o ella, va a ser his o her. Por eso, depende, te indica a quién pertenece. Pero siempre va a seguirle un sustantivo. A ver, yo te anoto en el chat. Siempre esas palabras van seguidas de un sustantivo. Por ejemplo, familia. No están nunca solos. No va a decir his, her, there. Ahí entendí. Bueno. ¿Quieres que corrijamos? Pablo, ¿cómo vas? Me falta un poquitito más de práctica. Ahí estoy entendiendo bien, me faltan unas cosas, pero cualquier cosa pregunto. ¿Te parece que corrijamos el resto, Ani, Gabriela, Rocío? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, bueno. Bien, entonces tenemos ability. ¿Qué clase de palabra es? Adjetivo. Sustantivo. A ver, ahí hay un debate. ¿Sustantivo o adjetivo? Sustantivo. Sustantivo. ¿Por qué? ¿Cuál es el sufijo? Iti. 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 Sí, es sustantivo. El adjetivo, ahora lo pongo acá, es, acá lo pongo. Sería. Es también conocido, es able. Objetivo. Ah, mmm, objetiva. O, profe, puede escribirlo porque no lo pongo. Ese es el adjetivo, able. Y el sustantivo es ability, ¿sí? Sí, lo tenía más. Bien. Más. Access o access. Ahí es como está en el texto, fíjense. En este caso está como verbo. Bien. Bien. ¿Cómo te das cuenta? Tiene la preposición adelante. Bien. Y está enumerado. Y está enumerado y el siguiente tiene la terminación. Claro, y es contribuir. Ese es un verbo porque el sustantivo es contribution, ¿sí? Claro, acá está diciendo para acceder y contribuir. Claro. Muy bien. Bien, entonces es verbo. Tenemos essential. Adjetivo. Adjetivo. ¿Se le agrega algo? Al. 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 Casi siempre es de adjetivo. Knowledge. Sustantivo. Bien. ¿Se le agrega algo al verbo? Tiene dos palabras, en realidad, no. Claro. Knowledge. Sí, puede ser. Lo puede, claro. Algunos lo consideran como un sustantivo compuesto u otros como un sufijo, ¿sí? Pero está bien. Sí, no lo tenemos en la lista, así que no es necesario anotarlo. Bien. Can. Verbo. Bien, es que siempre verbo, a no ser, que acá no va a aparecer en los textos que nosotros vemos, pero can también es una lata. Ah. Pero nosotros lo vamos a ver como verbo. Amar. Reposición. Reposición. Bien. Vis. Determinante. Determinante. Development. Sustantivo. Sustantivo. ¿Se le agrega algo al verbo? Ment. Ment. Bien. By. Reposición. Diversity. Sustantivo. ¿Se le agrega algo? Iti. Iti. El adjetivo diverse, diversity. Bien. Enable. ¿Vieron que yo les puse hoy able, que era el adjetivo? Sí. Acá no tiene sufijo. ¿Qué tiene? Able. Prefijo. Prefijo. El prefijo en y el sufijo en, en los dos casos, ¿en qué lo convierte? En un verbo. En un verbo. There. Determinante. Bien. Increase puede ser sustantivo verbo. Nos fijamos en el texto. Está como verbo. Bien. No, perdón. No está como verbo. Está el verbo, de aris es el verbo. ¿Sí? Ah, yo lo coloqué como verbo. Fíjense. Yo también. Fíjense. Como verbo. Fíjense que tiene, ¿qué tiene adelante? Un adjetivo. ¿Y adelante del adjetivo? Un artículo, un determinante. Y si hay un artículo, tiene que haber un sustantivo. Strong es un adjetivo. ¿Cuál es el sustantivo? Después viene la preposición. Ah, bien. ¿Sí? Entonces es un... ¿Hay un adjetivo? Sustantivo. Ah, es sustantivo. Claro, porque dice un, un algo, un fuerte. Un. ¿Qué? Un. Incremento. Incremento en. En, un, hay, un, en, algo. Hay un algo en algo. ¿Sí? Un sustantivo. Bien. Bien. Significant. Adjetivo. Adjetivo. ¿Y between? Una preposición. Preposición. Entonces acá tenemos ability. Accesita como verbo. Essential adjetivo. Knowledge como sustantivo. Can como verbo. Amant como preposición. This como determinante. Development como sustantivo. By como preposición. Diversity como sustantivo. Enable como verbo. There como determinante. Increase. Está mal. Increase está como sustantivo. Dijimos. Increase está mal ahí. Yo estoy chequeando porque a veces lo hago muy apurado también y significant adjetivo y between preposición. Bien. Ahora tenemos las preguntas. Sí. Bien. Sí. No, 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 no. No, no, sí, sí. Decime. No, 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 porque como antes de increase está de ir, entonces ¿cómo quedó? A ver que lo veo. ¿Hay otro increase? Habíamos dicho que increase era. No, no, no. La anterior. Increase. Increase. Habíamos visto este acá. Claro, puede haber en otro lado, pero no está subrayado. A ver. Capaz que está increase. Si usted se quiere fijar una palabra en un PDF, hacemos así. Control F. Sí. Ahí aparece. No sé si lo están viendo. Sí, profe. Bien. Y yo pongo increase. Creo que la compañera se refería al cuadro. Ah. Lo que está. Claro. Cuadro. Seir quedó como determinante, Analia. Es un determinante. Ah, bien como lo había puesto. Increase es como sustantivo, ¿sí? No está como bien. Claro. Usted estaba hablando de increase y le estaba hablando de seir. Ah, perdón, perdón. Entonces, está bien como lo había puesto como determinante. Sí, lo que está mal es este. Real es determinante, ¿sí? Lo que yo anoté mal es esto. Ah, ahí lo voy a marcar. Está bien, está bien, está bien. No, es que estoy un poco burra de elegir. Bien. Pasamos a las preguntas. Teníamos dos frases. Así van a tener en el parcial dos frases y dos preguntas, ¿sí? Simples. Las clases de palabras, en este caso, qué función tiene esta, ¿sí? Entonces, primero, en esta frase, ¿cuántos sustantivos hay en esta frase? Y cópialos y marca el sufijo si lo tiene. Y después, ¿están alcanzaron a hacer? Sí, pero me entró una duda igual ahora, justo que lo estoy diciendo, pero bueno. Yo marqué access. Primero inequalities. Inequality, primero. ¿Cómo sustantivo? Claro. Porque termina en iti y después en plural. Quality, sí. Inequality. Equality sería igualdad. Inequality sería desigualdad. Y acá sería desigualdades. Entonces, ¿tenemos que separarlos en tres? ¿Tiene tres? Sí, no. Yo le... Bueno, ahí tengo que poner los sustantivos nada más. Claro. Claro. La cocina dice, ¿cuántos sustantivos hay? Cópialos y marca el sufijo si es que lo tiene. Sí, yo le marqué también el prefijo, pero en realidad el sufijo lo que había que marcar. Bien. El otro es access, ¿sí? ¿Qué otro más? Este también lo pueden o no lo pueden marcar, como quieran. La sigla forma el lugar, ocupa el lugar de un sustantivo. Es una frase nominal. ¿Qué más? Research. Bien. Research. Countries. Countries. Muy bien. Countries, perdón. Institutions. ¿Y research? También, de vuelta. Otra vez. Bien. Sí. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pueden ser, o seis, si no marcaron la sigla. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál sería la versión? La inequidad o la investigación o la desigualdad en el acceso a la investigación de la inteligencia artificial está? Claro, en realidad dice están creciendo porque eran las desigualdades, está en plural. Así es el plural, exactamente. O inequidades, ¿sí? Sí. Sí. Bien. Las desigualdades en el acceso a las investigaciones de la inteligencia artificial están creciendo. 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 Ah, están creciendo entre varios países. Entre, esto lo podemos no traducir, ¿sí? Entonces, podemos decir, entre países e investigaciones institucionales. ¿Ah, sí? ¿Cuál es el núcleo? Institutos de investigación. Instituciones de investigación. Bien. O podemos decir, tanto en países como también otra manera de, y si no, no se traduce y se dice ahí. ¿Sí? Sí. Bien. No tanto. Bien. Pasamos a la otra. ¿Qué clase de palabra es developing? Acá. Rocío está levantando la mano. ¿Sí, Rocío? Sí, Rofe. Antes que pasemos a, después. Research, ¿qué sería? Porque yo no lo tomé en cuenta como sustantivo. Investigación. Pueden ser las dos cosas. Sustantivo o verbo. Puede ser investigar o investigación. Bien. Bien. En esta otra vez se repite. Así que más vale que la tenías que saber. The research output in developing countries. ¿Qué clase de qué función está ocupando ING? A ver. ¿Quién está ahora en ahí? No, como un adjetivo. Claro. Como un adjetivo o un premodificador. ¿Sí? Sí. En eso me ayudó Gabriela porque yo lo había puesto diferente. O sea, puede ser adjetivo, ¿sí? Porque sustantivo no está. Porque no son los países de desarrollo. Y si no, si le ponen premodificador también. ¿Sí? Está bien. Es adjetivo. Está como adjetivo. Premodificador. ¿Sí? ¿Y cómo se traduce toda la frase? Output. Esta palabra yo se le voy a poner ahí. Es sinónimo también, en este caso, de outcome. ¿Qué era outcome? Y también. Output. Ahí se los puse, ¿sí? Los tres serían sinónimos. Output, outcomes, results. Son sinónimos, ¿sí? Yo le puse el resultado. Claro, resultado, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la traducción? El resultado de la investigación en los países en desarrollo. En los países en desarrollo. Muy bien. Muy bien. Bueno, acá estaría. Yo había hecho otra traducción. La producción de investigación en países desarrollados. Claro, si fuese desarrollados, sería ED, Laura. Ah. ¿Sí? Bien. Como está ING, sería en desarrollo. Que están en proceso. Bien. 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 Ahora nos queda, entonces, la parte de las oraciones, ¿sí? Que ustedes, bueno, ahora la comparto al otro PDF donde está... Profe, ¿lo podemos hacer solo en la parte 3 a ver si después tenemos errores y eso? Sí, sí, sí. Por eso les dejo un tiempito como hoy. A ver acá. Esta, esto está en Word. No, no. No, 30. Acá está. Ahora les comparto la parte 3. Así la hacen y la corregimos, ¿sí? Tenemos 5 frases cortas. Yo tengo 9 y media y 10 menos 10. Pregunto, y si terminan antes, me avisan. Sí, profesor. Bueno. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Sí. Cualquier duda, yo estoy acá, ¿sí? No. 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 Gracias. 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 Profe, en la cuarta oración, ¿cómo se introduciría? Gracias. 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 Ya terminaron. Esperamos unos cinco minutos más. Profe, yo le había hecho una pregunta con respecto a esta palabra, stringtelling. Gabriela, me parece que estás hablando, pero no te oigo. No. ¿Ahí me escucha, profe? Ahora sí. Bueno, le decía, esta palabra, stringtelling, que lo busqué y en realidad no está así tal cual y haciendo más o menos una deducción lo tomo como fortalecimiento de la cuarta oración. Ah. A ver. Ah, strengthening. Sí. Bien. Esa palabra viene, mira, ahora te voy a escribir en el chat cómo es la derivación. Tenemos. Tengo como varias palabras, ¿no? Claro, tenemos. El más conocido de todos es strong. ¿Qué quiere decir? Fuerte. Bien. El sustantivo de strong es strength. Ah, bien. Que sería fuerza. Y al agregarle ENG, se convierte en el verbo fortalecer. Ahí lo puse en el chat. Bien, entonces ahí tenemos, strem, dem y ENG sería. Claro, claro. Tiene que ver con el verbo fortalecer. Ahí después vos ves cómo lo traducís cuando está después de una preposición. Sí. Y no sé, ¿te faltan las cinco entonces, Gabriela? Sí, profe, o sea, más o menos lo hice, pero tenía esa duda. Esa duda. Y el resto, ¿cómo va? Pablo, ¿ya terminaste? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y el resto, está Bárbara, Analia, Laura. ¿Quién más? Sí, profe. Ya están. ¿Ya están todas? Rocío, Ani. Bien. Bien. Bueno, entonces vamos a corregir. Voy a poner el que tengo acá. Entonces, tenemos, ¿cuál es el primer bloque? Ability. Ability. De ability, muy bien. De ability. Bien. Después. Ability. Everyone. Everyone quiere decir, puede traducirlo como todos, ¿sí? O cada persona también. En general, como todos. Lo que pasa que es en singular. Every quiere decir cada. Y one reemplaza la palabra persona, ¿sí? Everybody, todos, y everyone es lo mismo. Entonces, ese es un, está como sustantivo. No es que all, toda la gente, sino everyone. O sea, cada persona, todos. Y entonces, después, information. Después. Ahí yo le puse un solo bloque, profe. Information, ideas, and knowledge. Claro. Ah, todo en uno. Sí. Todo en uno. Puede ser profesor, pero tú también. En realidad, no te cambia nada, pero en realidad no depende. No son todos uno que tienen. O sea, ¿cuántos bloques pusieron? ¿Cuántos núcleos? Tres. Ah, por eso. Son tres núcleos. O sea, son tres distintos. No tienen algo que los premodifica. Los anotamos juntos cuando tienen algo que están afectados por un premodificador. No afecta nada que los anoten todos juntos o que los anoten separados. Pero mientras reconozcan los tres, los tres núcleos, ¿sí? O sea, en realidad, en estos casos nosotros los hacemos separados. Porque no hay algo que diga, vamos a suponer que fuese esencial. No es que es el conocimiento, las ideas y la información esencial. Esenciales. No, sino que es información, ideas y conocimientos. Son tres distintos solos. Esencial está después. Entonces, profe, la idea de la separación en bloques básicamente es que cada bloque funcione con un núcleo, ¿no? Con un núcleo. Con un núcleo. A no ser que varios núcleos tengan un premodificador en común. Sí, sí, esencial estuviese acá adelante, y para todos se refiere a esencial, ahí sí estarían porque no es que es la información esencial y las ideas y el conocimiento no son esenciales. Pero acá no hay nada que tengan, que los premodifique. Está bien, profe. Bien. ¿Y el otro bloque? Esencial. No, esencial es un adjetivo. Inclusive knowledge in societies. Bien. Entonces, quedaría así. Acá me faltó subrayar. Lo voy a pintar así después me acuerdo. Y la traducción, ¿cómo sería? La habilidad para todos. La capacidad para cada persona a acceder y contribuir información, ideas y conocimiento es esencial para las sociedades de conocimiento inclusivo. Bien. Entonces, decimos las capacidades, decimos, de cada persona. Ah. O la habilidad para cada persona de acceder. Para cada persona. Bien. O sea, el... O de todos, la capacidad o la habilidad de todos a acceder, podemos decir, y contribuir, ¿sí? Porque no decimos la habilidad para todos. O la capacidad para todos. La capacidad de todos, ¿sí? Se refiere a cada persona. La habilidad. Y acá sería sociedades del conocimiento que se repite muchas veces, ¿sí? Es una manera de... Cuando se estudian las tecnologías, la inteligencia artificial, hablamos de una sociedad que ha cambiado y que es una sociedad del conocimiento. Sí. Bien. Bueno. ¿Alguna duda de esta? ¿No? ¿No? Bien. Pasamos a la segunda. ¿Cuáles serían los bloques? Dispositivities. Muy bien. Development. Development. Bien. Free and open source software. Muy bien. Acuérdense que esta, in order to, ¿sí? Es un falso... Un falso con... Un conector, que lo vamos a ver más adelante, que todo eso se traduce para. O con el objetivo de. ¿Sí? No tiene nada que ver con el orden. Entonces, después, ¿qué tenemos? Skills. Skills. Bien. Cooperation and competition. Bien. Users. Access. Access. Yo tengo access. Users. Bien. ¿Qué más? Diversity. Bien. Diversity. Y choice. Choice. Bien. 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 Entonces, ¿cómo queda? Estas posibilidades incluyen desarrollamientos de... El desarrollo. El desarrollo de software libres de acceso gratuito, sería también. Sí. Para promover... Mejorar. Mejorar. Ah, bien. Mejorar herramientas. Habilidades. Ahora te pongo acá. Esperen. Pongo acá. Improve. Improve. Sinónimo de... Sinónimo de enhance. Enhanced. Quiere decir mejorar. ¿Sí? Ahí puse una. Y la otra, skills, es habilidades. Habilidades. Y tools es herramientas. Ah, si siempre me confunde. Sí, sí. Por eso lo pongo acá. Así lo tiene. Bien. Entonces... Estas posibilidades incluyen... Operación y competición, acceso para usuarios, diversidad de elecciones. Muy bien. Muy bien. Acá tenemos... Yo les marqué en amarillo, para que se acuerden, que es para. Y entonces tenemos... Estas posibilidades incluyen el desarrollo de software libre y de código abierto, también se le dice. Para mejorar las habilidades, la cooperación y la competencia, el acceso de los usuarios. Por parte o por parte de los usuarios. Ese buy, que implica de parte de quién, ¿sí? La diversidad de opciones. Bien. Pasamos a la otra. ¿Cuáles serían los bloques? ¿Con qué empieza? Fíjense. The Aris. I. I. Entonces, ¿cuál sería? Hoy vimos este caso de increase. Strong screens. Bien. Ese sería el primer bloque. El segundo... The number. The number. Bien. Research publications. Bien. Associated technologies. Pueden poner la celda ahí. Y Associated technologies. A ver, Pablo, ¿querés este... Con la ayuda de Aranza decirnos a ver cómo te quedó la traducción? Vamos a darle un tiempo porque siempre como que contestamos antes. Si te sentís cómodo, si no, pasamos... Yo... Porque... Para que tengas el tiempo, ¿sí? Si querés, con la ayuda de Aranza o de alguien, me vas diciendo cómo fue la traducción. A mí hace ratito me salió como que Pablo había abandonado la reunión. No, está acá, yo lo estoy viendo. Ah. Si se fue y volvió. Capaz que no tiene buena conexión. Ahí le está hablando Aranza. No sé si... Yo para darle un tiempo, porque tenemos todavía tiempo y... Y también hemos hablado que por ahí él quiere participar o contestar y ya contestan antes, ¿sí? Sí. ¡Gracias! ... ... ... ... ... Gracias. No sé si Nayir o Aranza nos pueden decir lo que nos está diciendo Pablo. No sé quién tiene mal internet que se me va su cámara, se me apaga y no lo puedo ver. El there, yo no lo veo. La palabra there, la traducción en español, esta tiene la duda de cómo traducir esa palabra, el there is. There is, yo les había puesto en la punta anterior y ahora cuando vimos estas oraciones, acuérdense, there is. There is. Acá lo pongo en el chat. No. 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 No.